Por un Pueblo Nuevo próspero y socialmente justo, Alcaldía Municipal de Pueblo Nuevo. Con un avance del 75% se encuentra la obra en ejecución de la construcción del anillo vial. La comunidad ha manifestado la importancia que significa esta obra en materia de movilidad vial. La gente de aquí está muy agradecida con lo que están haciendo, la obra que están haciendo aquí en el barrio. Mi concepto sobre la calle es que nos están haciendo un bien porque para salir de aquí es un lío y al igual para que pasen los camiones. Estoy de acuerdo con esta nueva vía que va a beneficiar a todos los habitantes de aquí de Pueblo Nuevo. Por un Pueblo Nuevo próspero y socialmente justo, Alcaldía Municipal de Pueblo Nuevo.